Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy he decidido sentarme a grabarles un videito muy similar a uno que grabé el año pasado. El video de... ¿Cuál perfume de Victor and Love elegir? Entonces, este video es bastante similar, es como que va en esa misma línea, pero... La temática va a ser ahora con los Daisy de Marc Jacobs. Siento que cada persona va a encontrar en estos perfumes su favorito. Porque cada uno tiene notas diferentes, está orientado para un público distinto. Habrá unos que son muy dulces, otros que son más florales, otros que son más amaderados, otros que son más cítricos, otros más frutales. Los que les voy a mostrar el día de hoy son los perfumes que a mí me gustan, que yo amo por, nuevamente, mis gustos. Yo adoro los perfumes dulces, me encantan esos dulces dulmen, dulces florales, dulces frutales, me fascinan. Pero, si les soy sincera, así como que a finales de 2018 y todo 2019, comencé un nuevo gusto. Como que comencé a expandir mis horizontes en cuanto a fragancias y aromas. Y ahora estoy como muy, muy interesada y muy apasionada con los perfumes más florales. Que tengan esa característica sofisticada, elegante, femenina. Este sería el primerito. El que hizo que toda esta como que locura por los Daisy naciera. Entonces, este perfume de aquí nace en 2007. Y aquí yo les cuento una pequeña anécdota. Cuando yo olí este perfume, yo lo olí como por 2009, 2010. Y lo recuerdo perfectamente porque justo era en la época que yo estaba como que recién conociendo a mis soshis. Y una de mis soshis amaba este perfume de aquí. Entonces, yo como que corrí a buscar este perfume. Y yo decía, ¡no quiero! Entonces, cuando lo olí, yo dije, ¡ja! Como que no es para mí. Como que este perfume... Mmm... Como que no me... Es como una palabra. Como que no me identifica. Porque yo era mucho de los perfumes dulces. Entonces, yo decía como que... Como que estoy no tanto. Y me acuerdo que dije, no me gustan los perfumes Stacy. Son feos. ¿Qué estaba pensando esa niña? Vanessa, el pasado... Tú no sabías nada. Este perfume de aquí es riquísimo. Hace dos años atrás comencé como que a usarlo. Me comenzaron a mandar en si fuera bastantes probadores. Y lo comencé a usar casi que todas las noches. Antes de irme a dormir me lo ponía. Y como que inconscientemente me enamoré del perfume. Me enamoré. Es tan rico. Este perfume de aquí... Miren, todos estos perfumes. La nariz detrás de estos perfumes es... El majestuoso Alberto Morillas. Este señor, este perfumista. Este master perfumista. Maestro perfumista. Es... Es un... Uno de esos perfumistas de... Súper renombre. O sea, todo el mundo quiere decir como él. Se los prometo. Es increíble este señor. Él ha creado fragancias como el 212 de Carolina Herrera. El aqua de Giorgio Armani. Aqua de Gio. Este... Los perfumes de Issey Miyake. Son famosísimos. Estos de aquí. Todos los de Issey. La mayoría de los de Issey son creados por Alberto Morillas. Entonces, este señor hay que... Hay que hacerlo así. Porque sus creaciones son divinas. Tiene una... Por algo es... El maestro perfumero de todos los tiempos. Es increíble. Es como Pat McGrath del maquillaje. Este perfume de aquí... Por aquí les voy a poner las notas del perfume para que ustedes las puedan ver ahí con calma. Yo lo que les puedo decir es que en este perfume de aquí en particular, siempre, desde siempre, desde hace... Dice que lo olí por primera vez ya hace una década atrás. Yo recuerdo que este perfume de aquí me olió a muchísimas gardenias. Muchísimas gardenias. Es como que la nota predominante en este perfume, desde mi perspectiva y mi nariz, son las gardenias. Se sienten muchísimo. Están como que arriba. También tiene vainilla y tiene violetas y hojas de violetas. Las hojas de violeta y la violeta, que también la combinan con la gardenia, aportan en este perfume ese toque de como que atalcadito. Pero no es un atalcado fuerte. O sea, es un atalcado bien bajito. Como que tiene un leve, así como que leve dejo de atalcado. Y así mismo de dulce por la vainilla. Pero nuevamente, la vainilla y la violeta están como que bien, como que el volumen bien bajito. Y no se siente full. Lo que se siente más, nuevamente, repito, es la gardenia. Se siente muchísimo. Entonces, también tiene notas frutales. Pero, si yo describo este perfume, o sea, me dicen, descríbelo. Yo voy a decir, yo huelo a flores. O sea, para mí, esto de aquí es floral. Floral. Una cosa más, antes de irme con el siguiente. Este perfume de aquí, yo lo recomiendo como perfume de primera cita. Es rico. Es lindo. No es nada intimidante. Es como que, you know. Se los recomiendo por si vas a ir a una primera cita. Quieres verte bonita. Quieres crear bonitos recuerdos. Quieres que el chico como que quede... Como que quede así, como que... Así. Y ha llegado, ahora sí, el momento de mostrarles mis perfumes Daisy, pero los más dulzones. Los que tienen ese toquecito así como, tú sabes, como dulcecito, riquito, como que un coqueto. Pero siguen teniendo esa esencia Daisy tan característica. Y aquí están los Daisy Love. Entonces, este de aquí, que les voy a mostrar a continuación, que se me estaba saliendo la tapita. Este de aquí fue lanzado en 2018. Con este perfume de aquí, Alberto Morillas, como que ¡pum! Se convirtió automáticamente en uno de mis perfumistas favoritos. ¡Qué rico perfume! En serio, súper rico. Yo este perfume de aquí lo describo como un perfume minimalista. ¿Ok? En sí, el perfume no tiene muchas notas. Creo que tiene tres o cuatro notas. Entre ellas está el Daisy. El perfume sí tiene Daisy. Este perfume, cuando me dicen, Vane, descríbenos el perfume. Yo les digo, sí, es dulzón. Pero es un dulzón almizclado. ¿Ok? Por supuesto, este perfume de aquí tiene esa esencia de los Daisys. Este tiene Daisy. Este tiene margaritas en sus notas. Y se sienten muchísimo las margaritas en este perfume. En este de acá, como yo les decía, en este se sienten bastante las gardenias. En este las margaritas. Chicas, es tan rico. Tan rico. Y nuevamente, este perfume de aquí, a ver, les voy a hablar de las notas. Déjenme, las tengo. A ver, sí, tiene cuatro notas. Camemoro, tiene margarita en corazón. Y en el fondo tiene madera a la deriva. Y tiene almizcle de cachemira. Entonces, este perfume de aquí, como les decía, sí, es un perfume almizclado. Y el camemoro le aporta ese dulzón, refrescante, como agridulce al perfume. El camemoro es un fruto que se usa muchísimo en mermeladas. Es más, yo una vez lo probé en una mermelada cuando estuve en Amsterdam. Me acuerdo que me dieron unos pancitos con mermeladas y camemoro. Y sí, era como un olorcito dulzón, agridulce. Entonces, esto creo que se siente también bastante, bastante en este perfume. Pero nuevamente, siento muchísimo el almizcle y lo dulce de sí, del camemoro. Pero bastante margaritas. Entonces, este perfume de aquí es supremamente delicioso. Este fue, de todos ellos, mi primer frasco como de Marc Jacobs que yo compré. Frasco, frasco. No probadores, no viajeros, sino frasco, frasco. O fue el primero, porque para mí esto fue como que atrapó mi corazón. Si yo ya de por sí decía como que los Daisys me están gustando, me encantan, son tan ricos. 2018 fue un año en el que yo dije, ok, Daisy Love es lo mío. O sea, es como que ahora sí Marc Jacobs dio con el clavo para las personas que amamos las... Lo de las flagancias dulzonas. Entonces, repito. Este de aquí es dulce, pero es dulce al mezclado. Este de ahí me dura muchísimo. Muchísimo. O sea, este de acá, este de aquí no tiene una duración excelente. O sea, este tiene como que, wow, me lo pongo en la mañana y en la noche sigo oliendo este de acá. O sea, no, este sí tengo que retocármelo. Por ejemplo, si me lo pongo en la mañana, como golpe de 3 de la tarde, tuc, tuc, otro poquito más. En cambio, los Daisys Love no. En ninguna de sus versiones, la versión Oso Sweet tampoco. O sea, yo me los pongo, créanlo. Es más, a veces me he sacado mi chaqueta, la he dejado en el clóset y luego al siguiente día la he vuelto a sacar y sigo oliendo este perfume de aquí. ¡Qué rico perfume! Nuevamente, súper femenino, súper bonito. Nuevamente, tiene ese toque de elegancia. Entonces, si tú estás buscando un perfume dulce, pero normalmente, miren, los perfumes dulces son como medios tricky. O sea, como que tienes que tener cuidado con los perfumes dulces porque son muy juveniles, muy juveniles, muy como refrescantes y bonitos, ¿verdad? Los dulces. Pero pueden rayar un poquito en lo... Ay, ¿cómo decirlo para que no se escuche feo? Como lo opuesto a lo sofisticado. No quiero decir la palabra. Entonces, vamos a decir lo opuesto a lo sofisticado. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con los perfumes dulces. ¿Cuáles son los perfumes dulces que yo tengo que sí son sofisticados, que tienen notas tan precisas que hacen que el perfume siga siendo dulce, pero sofisticado? Por ejemplo, los de estos de aquí. Por ejemplo, este de aquí de Dolce & Gabbana. Son perfumes así, que son dulzones, pero son sofisticados. Entonces, estos de aquí, los Daisy, lo lograron. Perfección. Femeninos, sofisticados, elegantes, bonitos. Y nuevamente, son como amigables los perfumes. Todos ellos. Son como que tú te los pones y te invitan a acercarse. Como que, ¿sabes qué? Déjame acercarme a esta chica a preguntarle tal cosa. Porque se la ve tan, tan tierna, como tan accesible. Como que es bella. Así. Bueno, ahora sigamos con el tercero. Este de aquí es el más dulce. ¿Ok? Es el Daisy Love. Daisy Love. I'm supposed to be Daisy Love. Pero este de aquí es el Oh So Sweet. Ahora, ¿recuerdan este perfume? ¿Recuerdan la historia de este perfume? Este me huele muchísimo. Sí, huele muchísimo al Daisy Love, al original. Pero este de aquí no es tan albisclado. O sea, este de aquí es dulce, pero es más un dulce frutal. No es el de aquí es como más un dulce almizclado. ¿Sí me explico? Es como que hay una diferencia. Pero ambos tienen esa misma esencia. Dice así. Las notas de salida son zambuesa, bergamota y zarzamora. Lo que yo les dije, ¿vieron? Las notas de corazón son margarita y jazmín. Y las notas de fondo son azúcar, almizcle, iris blanco y notas amaderadas. Entonces, sí, es un perfume muy similar al anterior porque tienen notas muy, muy, muy similares en su composición. Pero, vuelvo y repito. Este de aquí, a pesar de que sí tiene almizcle de fondo, siento que entre los dos este de aquí es más almizclado. ¿Ya? Con dulce, así dulzón almizclado. Este de aquí, al tener azúcar y al tener frutas, yo siento que este de aquí es como más dulce frutal. No sé, eso sería básicamente la diferencia entre los dos. Ahora, si ustedes me preguntan cuál de los dos elegiría, Vane, lo siento, no les puedo decir. No les puedo decir. Es que me hacen muchísimas preguntas cada vez que subo una foto del uno o del otro. Vane, ¿cuál es tu favorito? Entonces, mi respuesta, mucho nunca tengo respuesta y es porque no puedo elegir. Los dos son mis favoritos porque ambos son dulces. Nuevamente, dulce a mezclado, dulce a frutado. Entonces, ahí está. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un evento como más, como que un poquito más, como más como seriecito, ¿me explico? Me voy a ir por este de acá, por el Daisy Love. Si tuviera solamente los dos, vamos a imaginar en un mundo en donde solo tengo estos dos perfumes. Si tengo un evento un poquito más seriecito, me voy a poner el de acá, ¿ya? Y uno como más como para el día a día y eso, este de acá, este de acá. Entonces, ahí estaría como que una clasificación más chévere. Y ahora les voy a hablar del cuarto perfume, del que no tengo, pero por aquí voy a poner la foto. Este es Daisy Twinkle. El empaque de ese de ahí, de todos los que les he mostrado, es mi favorito. Es más, de todos los Daisy, ese es mi favorito. Ese empaque es una preciosura. O sea, es una cosa que cada vez que voy a una perfumería y lo veo, me pican las manos por pagar full price y comprarme el frasco. Porque el perfume me encanta y el frasco es de los más bonitos que yo he visto. Es precioso. Pero nunca lo he visto como que en una oferta. Y nuevamente, yo cada vez que compro uno de estos perfumes es cuando voy a una perfumería y justo los tienen en oferta y yo ¡pum! lo compro. O sea, como a veces, a veces en una tienda dicen como que hoy día tenemos dos por uno. ¡Ah! ¡Corre, lo compro! Pero nunca ese de ahí lo encontré en una oferta. O sea, nunca he tenido la suerte. Pero bueno, les voy a decir. Ese de ahí, por aquí les voy a poner las notas. Ese de ahí es un perfume atalcado. Me acuerdo que cuando lo probé por primera vez, así fue, este, un probador que me lo dieron porque yo había ido a comprar el perfume... Angel Muse. Ese perfume yo lo había ido a comprar y me acuerdo que la señora del lugar y el linda, cada vez que yo voy, ella me reconoce. Y me regala un montón de perfumes. Me manda haciendo cosas así gigantes, llenitas de puros mostradores. Y me acuerdo que ella me dio varios mostradores del Twinkle. Y me dijo, este te va a encantar, te va a enloquecer. Y yo recuerdo que ese salió en 2017. Ese salió un año antes de este de acá, de Daisy Love. Entonces, hasta ese momento yo recuerdo que Twinkle era como la versión que yo sentía que era como un poquito así como más como para mí, como para mis gustos. No la describiría dulce, yo la describiría atalcada. Entonces, es muy rica. Les voy a decir las notas que tiene ese de ahí. Ese de ahí tiene violeta, pero se siente mucha más violeta que este de acá. Ojo, notas de salida tiene vallas rojas, hojas de violeta, notas de corazón tiene violeta y flores blancas, y en las notas de fondo tiene madera blanca. Entonces, repito, este de ahí, Twinkle, tiene notas muy parecidas a este de acá, pero no tiene gardenias. Entonces, el que más destaca es la violeta. Es delicioso, delicioso. Y me acuerdo que cada vez que yo me ponía ese mostrador, cada vez que me ponía, se los prometo, así, cada vez recibía cumplidos. Era como que, huele rico, ¿qué perfume llevas? Oh, Daisy Love Twinkle. Twinkle, no lo he visto. Pero te hacían preguntas, yo como que, ah, sí, sí. O sea, eso como que, quiero saber qué perfume llevas, me explico. Porque, en serio, ¿qué es de esos perfumes que llaman riquísimo la atención, pero no de una manera exagerada? Es como, la chica de al lado. Como esa teoría de la chica de al lado. Ustedes saben que dicen que es una chica, como, no es la más bella, no es la más bonita, no es la más exótica. Pero tiene algo, no sé qué, no sé dónde, que hace que todos los chicos la miren. Ya, eso pasa con ese perfume. Es como la chica de al lado, el perfume de al lado. Es bien, bien rico. Como tengo una oportunidad, lo voy a probar. Y ese de ahí, yo se los recomiendo a las personas que les gustan los perfumes florales, pero más atalcados. Es divino. Entonces, esos serían como que mis cuatro daisys favoritos. Ahora, ¿cuál elegir? Pues depende de ti, depende de tus gustos, si tú eres más de los perfumes cítricos. Por supuesto que Marc Jacobs tiene para los cítricos. Por ejemplo, el Days, la versión Daisy Love, no, no, no es Daisy Love Days, es Daisy Days, así se llama. Son como, tiene más, este, notas cítricas. Entonces, hay para cítricos, hay para personas que son más florales, frutales, para todo el mundo hay. Para todo el mundo. Pero estos aquí serían como para mí. Más florales, más dulzones, un poquito atalcados a veces. Entonces, serían como que mis cuatro favoritos. Y si tú eres como yo, pues siento que baja, este video te va a servir porque dices, a ver, van a le gustan los perfumes dulces. Y más o menos van a le gustan los perfumes que haya mencionado anteriormente. Entonces, posiblemente esos me gusten a mí. Así que, voy a dar una vueltita a esos perfumes. Entonces, sí chicos y chicas. Por favor, por favor. En los comentarios, si ustedes tienen un Daisy favorito, dejen en los comentarios. Mi Daisy favorito es tal. ¿Por qué tal? O sea, porque me gustan los perfumes cítricos. O qué sé yo, me gustan los perfumes florales. O me gustan los frutales. Cuenten su experiencia. ¿Cuáles son sus favoritos? Si no son sus favoritos, ¿por qué? Expliquen el por qué. Entonces, creo que así, este video va a ser como más completo. Ustedes, yo les doy como una parte. Y ustedes van a poner la otra parte de este video. Bueno chicos y chicas. Me voy antes de que mis vecinos lancen la puerta. O prendan la ducha. O hagan un ruido más extraño que otro. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente videíto. Les tengo preparado un video chévere. Así de perfume. Entonces, espérenlo en una semanita. Ahora sí, nos vemos en el siguiente videíto. Los quiero un montón. Chao.